... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha visitado la fábrica de Michelin de Valladolid... ...con motivo de sus 40 años de vida... ...a la que ha puesto como ejemplo de apuesta por la innovación... ...y la mejora permanente de sus productos. Michelin, un grupo global, un grupo multinacional... ...que tiene su sede como todos conocemos en Francia, en Clermont-Ferran... ...está apostando por Castilla y León y por España... ...por el futuro de sus factorias... ...con unas inversiones que entre 2013 a 2015... ...van a superar los 55 millones de euros... ...lo que constituye sin duda un motivo de agradecimiento... ...pero también un hecho que nos lleva de esperanza y de ilusión... ...porque estas decisiones no se producen por casualidad... ...en estos grupos globales, sino precisamente... ...por esos factores de productividad y de competitividad... ...que hacen a vuestras factorías las mejores del grupo. Bajo el título La Reforma de la Universidad... ...se ha celebrado en Burgos la Jornada de los Consejos Sociales... ...de las Universidades Españolas... ...un acto en el que Herrera ha defendido el papel de los consejos... ...en los procesos de transformación... ...que deben acometer las universidades. Los consejos sociales estáis llamados a jugar un papel fundamental... ...un papel creciente y por cierto un papel nada fácil... ...pues por vuestra condición de representantes de la sociedad en la universidad... ...tenéis la obligación indelegable de favorecer esos cambios necesarios... ...de vencer cualquier resistencia frente a ellos... ...y de garantizar que los grandes intereses generales del conjunto de la sociedad... ...siempre prevalezcan porque deben prevalecer sobre los particulares... ...o estamentales por muy legítimos o explicables que estos últimos sean. No hay otro pie en el registro de la evolución humana... ...hasta los neardentales tan completo y bien conservado... ...como el que se ha presentado en el Museo de la Evolución Humana... ...y que lleva el nombre de Vicente del Bosque... ...en homenaje a la Selección Española... ...un fósil único de hombre de Heidelbergensis... ...encontrado en la cima de los huesos por los investigadores de Atapuerca. El Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida... ...han acordado tras reunirse con el presidente autonómico... ...dar su apoyo al decreto ley por el que se crea la red de protección... ...y se adoptan medidas extraordinarias... ...de apoyo a familias afectadas por la crisis. Y precisamente el Consejo de Gobierno aprobaba el jueves este decreto ley... ...por el que se crea la red de protección... ...a la que la Junta destinará 145 millones de euros en 2014. Cuyo fin es, desde luego, paliar los efectos del empobrecimiento... ...prevenir las situaciones de exclusión... ...y mantener los niveles de cohesión social... ...que presenta nuestra comunidad en estos momentos". Juan Vicente Herrera ha inaugurado el primer Congreso Internacional... ...de Turismo de Interior... ...que ha contado con la presencia de José Manuel Soria... ...ministro de Industria, Energía y Turismo... ...y donde el presidente autonómico ha recordado... ...el inmenso patrimonio cultural y artístico de Castilla y León. Castilla y León es, como digo, líder en turismo rural... ...con sus 3.500 establecimientos de turismo rural... ...más de 30.000 plazas y casi 5.000 ocupados... ...representa aproximadamente el 21-22%... ...de todo el turismo rural de España. La Feria de Valladolid ha acogido la 17ª edición de Intur... ...una plataforma desde la que divulgar la riqueza y diversidad... ...del turismo de interior de nuestra comunidad... ...que representa un 25% del sector en España. En el marco de la feria han tenido lugar diversos actos institucionales... ...como la reunión del Consejo Autonómico de Turismo... ...presidido por Alicia García. Por otra parte, en el stand de la comunidad... ...han tenido lugar algunas presentaciones... ...como la campaña de Navidad 2013-2014... ...o el cartel de la exposición... ...Edades del Hombre en Aranda de Duero en 2014... ...una edición que ha cumplido las expectativas... ...de la Junta de Castilla y León. Hemos podido en Intur establecer el punto de partida... ...de todo un trabajo realizado y poner en valor... ...todo ese trabajo que hemos venido realizando... ...a lo largo de estos últimos meses... ...para ofrecer Castilla y León como un gran evento cultural... ...y en segundo lugar porque también ha sido un espacio... ...de encuentro y de negocio... ...del sector turístico de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!